Bueno, Padre, cuéntenme ese cuantos que está usted acá y cuál es la función que está cumpliendo hoy y en 2009 a 2003. Bueno, yo primero soy nacido en Cafayate y prácticamente hace 12 años que estoy acá en la congregación. Soy ordenado sacerdote hace un año y medio y el cargo que estoy ejerciendo ahora a pedido de Monseñor Estocco y de Comisario Pontificio. Soy el secretario general del Instituto y bueno, también ejerzo eso ahora, en la actualidad. Bien, ¿cuál es la visión que tiene de los hechos que son del público conocimiento y que ha salido en los últimos días? Mire, es como lo que yo digo a todos los medios, hasta el día de hoy, hasta ahora, cerca del mediodía, no hay nada, todos son versiones por los medios. No hay nada concreto, no hay una denuncia específica de decir, bueno, si yo denuncio a alguien, tiene que haber una notificación, algo por el estilo, para que el denunciante sepa de qué se lo está denunciando. Todo es a través de los medios, ¿no? No hay nada así oficial. No sé qué habrá sucedido ahora en este tiempo que ha pasado. Desde el Ministerio Público Fiscal la han llamado a, o se decía en San Moragas, que iba a ir hoy a declarar, que podía ir a declarar al padre Rosa y que haya una denuncia en curso. Mire, yo soy el encargado, por lo que el secretario también ha pedido del comisario, que el único que puede estar en contacto, porque el padre Rubén Agustín Rosa está en Finca La Cruz, está de clausura, ha pedido por el comisario pontificio a través del vocero del Vaticano. No ha llegado ninguna información, el padre Rosa está enterado también por los medios, porque yo les fui a avisar, porque ahí no hay medio de comunicación. Si dicen que el padre va a bajar a declarar, eso es una versión errónea. No sé de dónde habrán sacado. Los medios pueden hablar muchísimas cosas, pero la verdad... ¿Cuál es la verdad, padre? Es que no ha llegado nada concreto. A eso me refiero. Digo, de estas denuncias mediáticas, como usted dice, ¿por qué cree que surgen ahora, digamos, cuando en realidad fue de 2009 a 2013? Entonces, mire, eso se le debería preguntar a los que denuncian, a los que salen. Realmente, a mí me sorprende, estoy sorprendido desde que ocurrió todo esto, pero deberían preguntarle a ellos. O sea, ¿nunca ha habido ninguna situación similar acá? Yo estoy hace 12 años, 12 años, y hay muchos hermanos también. Yo no viví ninguna situación de eso. Al contrario, yo estoy agradecido y más bien me presto para el servicio. Y seguimos las cosas como todos los días, ahora pensando en la Navidad. Porque confiamos en Dios y también, como hay gente que se esmera por hacer el mal, también estamos nosotros que queremos hacer el bien. Seguimos las actividades como siempre. Hemos sentido como que nos han querido pagar la Navidad, como que han querido también sacarnos como palabras para decir, bueno, o justificar lo que están haciendo. Nosotros y todos los hermanos estamos conscientes. Y le vuelvo a reiterar, no hay nada concreto. Hasta que no se oficialice, nosotros no... Todo se manejó por los medios. Por los medios. ¿Usted ve en cuenta que tiene 12 años en este lugar? Sí, en este lugar. O sea, no en este lugar, ¿no? Estuve en la Patagonia, estuve también en Buenos Aires estudiando, mi proceso de formación como seminarista. ¿Usted conocía a estas dos personas que están denunciando? Yo soy de Cafayate. Sí. Y yo fui el que lo traje a Jair Jujovic. Ajá. Y estoy muy sorprendido realmente por las denuncias que hace. Hay una versión que corre que dice que, bueno, que por un milagro del Padre Rosa, que él agarró y dice, su mamá, yo fui el que los traje, yo conozco a su familia y él vino y yo lo presenté acá al instituto. Estoy muy sorprendido por lo que dice y, bueno, si hace una denuncia realmente tiene que comprobar. Nosotros buscamos la verdad. Y les aseguro que si todo sale a la luz, yo voy a ser el primero en darles explicaciones a ustedes. El primero. ¿Y aquí hay otra chica que ha denunciado también? También, no la conozco en profundidad, como hermana, un diálogo de hermanos, de pasada, pero sí conozco como obra. Ajá. Sí conozco como obra. Este, y en ese sentido, bueno, sí como obra. Muchas veces conoces la familia de Jair, ¿ha tenido la posibilidad de contactarse con ellos en estos días? En estos días no. No, 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 no. No, porque tampoco quiero que se tomen como que uno no está... No, 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 nada. Yo simplemente me guardo al silencio. No, no, y aparte estoy, mi cabeza está ocupada en el nacimiento, en la fiesta de Navidad. Hay un pueblo de Dios que quiere también vivir el nacimiento. No, no, no. Cuenta que fue a hablar al padre Agustín Rosa al lugar donde se encuentra ahora. ¿Cuál es el estado de él? ¿Cómo está él? ¿Cómo ha tomado todo esto? Bueno, obviamente yo creo que humanamente a nadie una noticia así le cae bien, ¿no? Y más él que anda con... Él tiene diabetes y tiene problemas en el corazón. Sí está muy... muy triste y lo afecta mucho a su salud todo esto. Pero bueno, también hay que aprender a cargar la cruz. Nosotros la cargamos con mucha esperanza y no es la primera vez que nos acusan. Siempre. Los primeros discípulos también eran difamados, incluso algunos eran martirizados. Nosotros no estamos lejano a eso. Vamos a ser calumniados, difamados, a causa de la verdad, de presentar a Cristo. ¿No? Les vuelvo a reiterar, por hacer el bien, hay muchas personas que no les gusta que se haga el bien. Si hubiese todo este movimiento que se hizo de traslado de movimientos, de esto de periodismo, pasaje, alquiler de vehículos y todo eso, si lo utilizaríamos para el bien, haríamos muchas. Bueno, me confirma entonces que no ha habido ninguna notificación judicial ni acá ni... Si hubiese habido, no se preocupe que los medios ya se hubiesen sacado. Todo es por los medios. Acá en la parroquia de la Santa Cruz, que es la casa madre, la casa central, no ha llegado ninguna notificación de ninguna demuncia, ni del padre Agustín ni de nada. En el caso de que llegue, van a ir a concurrir a la justicia. Y obviamente hay que buscar la verdad, o sea, no... ¿Esconderse de qué? No tenemos nada que ocultar. ¿Y por parte de la curia hubo algún acercamiento? No, 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 no. Nosotros prácticamente estamos de cabeza, lo tenemos Monseñor Luis Teodorico Estocle, él es nuestro, ahora la cabeza de acá del Instituto. Y bueno, si quieren... ¿El es el que vino? El comisario pontificio. Ajá. Todo hasta el momento... ¿Está viviendo a Canzalda? No, 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 está en Buenos Aires. Todo hasta el momento son denuncias eclesiales que tampoco... Que tampoco... O sea, están en etapa de investigación. Con el tema este del narcotráfico que se nos acusó, todo ya está comprobado, ya se presentaron los papeles, fueron mandados a la Santa Sede. ¿Y por qué es el que tienen estas reiteradas denuncias de alguna cosa o de otra? Te vuelvo a reiterar, cuando alguien quiere hacer el mal, no quieren hacer. Cuando alguien... Son las mismas personas que acusaron el año pasado, ¿no? Que ahora se están dando a conocer. Pero hay otros que están ocultos, que yo los conozco, pero no quiero dar nombres, y también sé cómo obra. ¿Y son gente vinculada? ¿Alguno le pasó con el narcotráfico? Algunos estuvieron, fueron hermanos, pero bueno, no vale la pena. Lo único que a nosotros nos queda es nos guardar rencor, odio. Más bien, que eso no opaque la obra de Dios, ni tampoco que nos opaque a nosotros el hacer el bien. Porque yo me consagré y quiero ser sacerdote para hacer el bien, para el pueblo de Dios. Y ese es mi objetivo. Y creo que esto no tiene que opacar a nadie, a ninguno de los hermanos sacerdotes, de hacer el bien. Más eso, digamos, es que hay alguna cosa puntual contra el padre de Agustín Rosa, que es sobre quien recae, digamos, las denuncias. Perdón, no entendí la pregunta. Si hay algo en particular, digamos, algo que molesta del padre Agustín, que recae las denuncias sobre él. Y no sé qué habrán vivido y pensado ellos. Eso, más bien, corre por la parte personal de cada uno. De mi experiencia y de alguno, yo viví una formación muy buena. Es más, desde hace 12 años puedo dar un buen testimonio. No sé qué casos puntuales lo apuntan. Pero bueno, cada uno de ellos tendrán sus cosas personales, ¿no? Ya va a salir la luz seguro en el correr de los días, si sale la denuncia. Ellos supongo que dirán qué es lo que sufrieron. Pero tienen que comprobar. Y eso es... A nosotros nos da mucha tranquilidad, porque si ha ocurrido un caso, tiene que comprobar para que la justicia saque el veredicto. No temen que haya quien pueda ir preso, que vaya a ser el padre Agustín Rosa. Miren, yo estamos con la conciencia tranquila, y yo lo conozco bien al padre Joven Agustín Rosa, y sé cómo obra. Por eso estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Y la justicia, bueno, ya verán, tendrán que comprobar lo que dicen. Nosotros estamos tranquilos. La comunidad sigue trabajando. Como ustedes verán, si después hacen las recorridas, los hermanos están trabajando. Todos estamos tranquilos. Desde un principio, ¿no? Desde hace un año que comenzó, más de un año que comenzó todo esto, siempre estuvo la tranquilidad de parte nuestra. Si bien hubo momentos de tensión, y hay momentos de tensión, porque es feo que te vengan a poner una cámara y no te digan, por ejemplo, qué está pasando o nada. Es feo. Y en esa parte yo estoy con el periodismo un poco menos dolido. porque te bien te ponen. Y uno sale amablemente a preguntarle, hermano, o sea, ¿qué van a hacer? Porque es feo que yo vaya a tu vereda, a tu casa, y te ponga una cámara y vos no sepas qué va a pasar. ¿Qué van a pasar? No, no, no. Y es todo oculto. Si estamos para buscar la verdad, busquemos realmente la verdad. ¿Qué tenemos que ocultar? Si ustedes tienen algo que preguntar, las puertas están abiertas. Yo siempre les digo, están abiertas. Vengan y vean. En ese sentido no tenemos problema.